La verdad es que es el actor que nunca me hubiera gustado presentar como alcalde. Vamos a hacer un pequeño homenaje a todas las personas que habéis sabido aguantar todo esto que nos ha venido, que nadie esperaba. Queremos rendir un gran homenaje a las trabajadoras que han estado con vosotros todos los días, que os han cuidado como si fueran vuestros hijos. La verdad es que no me salen las palabras hoy. Este mismo acto lo vamos a empezar a las 12 de la mañana en todos los ayuntamientos de Aragón y va a servir como homenaje a todos, a las fuerzas de seguridad, que también quiero que se acerquen aquí, por favor. Que al fin y al cabo... A la policía local. Víctor, por favor. A todos pequeñajos que han sabido estar como unos campeones en su casa y portarse como unos valientes y por supuesto a todos vosotros que gracias a vosotros nosotros hemos sabido llegar hasta aquí. Si debemos la vida es a vosotros. Por eso tenemos que cuidaros más que nunca. No dudéis que el Ayuntamiento de Aragón está toda corporación aquí. Toda, 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 toda. Y no os va a abandonar en ningún momento. Que sepáis que el Ayuntamiento de Aragón pues os quiere, os cuida y que sin vosotros no seríamos nada. Así que gracias. La gente joven va a representar a Isabel. Isabel nos va a leer un poema que se ha preparado para este acto que también se va a leer a la vez en todas. Buenos días a los que nos faltan memoria y homenaje texto de Manuel Vilas, premio de las letras aragonesas. Todos los pueblos de España, todos los ciudadanos españoles, de ciudades grandes, de ciudades pequeñas, de pueblos, de aldeas, todos hemos sufrido tres meses de angustia, tres meses de dolor y tres meses en donde la esperanza también se abría paso en medio de la enfermedad, del confinamiento y de la pandemia. Nadie estaba preparado para esto y muchos compatriotas han perdido la vida. Por tanto, siempre, siempre el primer pensamiento y el primer abrazo es para todos aquellos que han perdido algún ser querido. Esas muertes nos tocan el corazón. Hemos visto cómo muchos de nuestros mayores no podían dar el último adiós a sus hijos. Los hijos no pudieron tocar la mano de sus padres, ni los padres las manos de los hijos en el trance de la muerte. Pero hay una cosa que el virus no puede arrebatarnos. Lo dijo ya en el siglo XV un poeta español llamado Jorge Manrique. El poeta dijo que la muerte no roba la vida del ser amado, pero no puede robarnos la memoria del quien se marcha. Los que se han ido nos dejan a memoria de sus vidas y ese es el consuelo. Y este es el motivo de estas palabras, una apelación a la fortaleza de la memoria. Pues, aunque nuestros compatriotas perdieron la vida, nos dejaron el consuelo de su recuerdo. Y la memoria es dignidad y es democracia. Hay dos clases de memoria. La memoria y el homenaje colectivo de España hacia sus muertos. Y la memoria personal y el homenaje privado de aquellas personas que han perdido una esposa, un marido, un padre, una madre, un hermano, una hermana, un amigo, una amiga. Los dos homenajes, el colectivo y el personal, deben fundirse en un gran abrazo. Los países se miden por la capacidad que tienen de homenajear y de querer a sus muertos. Hemos visto cómo España ha reaccionado con solidaridad, generosidad, valor, entrega ante el COVID-19 y hoy Aragón apela a esas virtudes. Esas virtudes, valores y sentimientos deben prevalecer si queremos salir adelante. El valor fundamental que tiene que tener un pueblo y ese valor es el de la unidad ante la adversidad y el sufrimiento. Si queremos homenajear a nuestros muertos y recordarlos con dignidad democrática, debemos ofrecerles el mayor regalo, el regalo de ver a los españoles unidos en la gran tarea de salir adelante todos juntos, ayudándonos los unos a los otros, con honestidad, con afecto, con trabajo, con libertad y con fraternidad. Podemos salir mejor de lo que entramos en esta pandemia, podemos salir unidos, podemos salir pensando que quienes han muerto lo han hecho por nosotros, pues los que se han ido nos regalan la maravilla de su ejemplo y el recuerdo de sus vidas. Su ejemplo debe servirnos para que nosotros sigamos aquí, de pie, luchando y trabajando por conquistar una vida decente para todos. Si de verdad los españoles como pueblo amamos a nuestros muertos, por favor, seamos un pueblo unido, respetuoso, tolerante, generoso, libre, pero unido ante el dolor. Libertad y unidad son los valores que deben estar presentes en esta memoria de los fallecidos por el coronavirus. Pues todos los españoles hemos sufrido, todos hemos padecido, todos. Entonces, somos iguales. La conciencia de nuestra igualdad es también una forma de homenaje a quienes han muerto. Todas las vidas son hermosas. La vida de uno solo es la vida de millones. Todas las vidas fueron hermosas. Como simbolo de todo esto, hemos plantado una carrasca. Que la vamos a ver crecer para que nunca olvidemos lo que el tiempo nos ha deparado. Pero a la vez, como la vamos a ver viva, la vamos a ver que va para arriba. Os pido que vosotros también os vayáis para arriba. Que de verdad, que seáis fuertes. Que de esto vamos a salir. Que veis que un montón de gente nos apoya y que esto que nos ha venido no va a poder con nosotros. El chico va a destapar una placa. Gracias. Gracias. Aquí la vamos a ver crecer. Nos dice la ciudadanía unida en el recuerdo de las víctimas de la pandemia COVID-19. Esta carrasca simboliza la memoria que arraiga y crece con nosotros y que debemos vivificar entre todos. Gracias, Aragón. ¿Veis la juventud con que ganas viene de trabajar? Nos va a sacar adelante. Gracias. Pues nada más. Dado las gracias y... adelante. Gracias. Gracias.